¡Aplausos! Porque veíamos como el Perú se decía que crecía económicamente, pero no se achicaban las brechas de desigualdad, es decir, en cada región encontramos zonas modernas con mucho comercio, con mucho crecimiento económico, pero en el interior de la región encontramos poblaciones vulnerables a la pobreza, vulnerables a la extrema pobreza, sin colegios, sin puentes, sin carreteras, sin postas médicas, es decir, sin expectativas de oportunidades, sin oportunidades, y el Perú necesitamos construirlo como una tierra de oportunidades, y oportunidades no solamente para nosotros, sino particularmente para nuestros hijos. Es por esto que construimos la corriente y el proyecto nacionalista, un proyecto que aglutinó a la gran mayoría de peruanos y que nos permitió llegar hoy día a ser gobierno. Por eso, cuando nos aplauden y nos dicen gracias, yo más bien quiero decirles gracias a ustedes porque si no nos hubieran apoyado no estaríamos aquí parados haciendo este colegio, haciendo Puente Vilcas o haciendo el Centro de Salud, más no estaríamos haciendo. Gracias. Y en el camino se viene avanzando, se viene construyendo, y en esa etapa de construcción de una propuesta política, de una propuesta económica, de una propuesta social, de una propuesta integral de país, hemos tenido mucha gente que estuvo con nosotros y en el camino no comprendieron cuál era la ruta. Ellos querían que el proyecto se adaptara a su forma de ver las cosas, y muchos se han apartado y otros han venido. El proyecto, este es un proyecto de familia, un proyecto de país, un proyecto de una gran familia nacional, que involucra sobre todo atender a los de abajo. Muchos nos hemos peleado en el Perú, entre izquierda y derechas, pero no estamos mirando abajo, y nosotros tenemos que mirar abajo. Tenemos que jalar a todos los peruanos y peruanas que quieran sumarse a este proyecto de nacionalista, de integración de la nación, y que permita ir resolviendo los temas de abajo, los temas de fondo. Los temas de fondo en el país no es el ruido político que se escucha en Lima. Los temas de fondo en el país es como combatimos la desnutrición, como lo ha dicho Reinaldo. Tenemos un grave problema de desnutrición aquí en Pacaipampa y en Piura, pero también tenemos ese mismo problema en toda la zona altoandina y en la zona de la Amazonía. Y tenemos que resolver este problema. Esa es la agenda del pueblo peruano, la construcción de colegios. Resolver los proyectos que se quedaron truncados o trabados. Por ejemplo, la semana pasada hemos estado, Reinaldo me parece, inaugurando el colegio Carl Weiss, ¿puede ser? ¿No? Creo que es Carl Weiss. ¿Sí? ¿Sí? Acá ha sido en Piura, ¿no? Ha sido en Piura, sí. Un colegio... ¿No? El indio, ¿no? Carl Weiss es en Lambayeque, me parece, ¿no? Lambayeque, sí. No están atentos, ¿no? No están atentos. La Sagrada... Y Carl Weiss en Lambayeque, una región hermana a Piura. Pero allí está también el colegio Iturregui, que tiene que resolver ese problema porque cuando se hizo el proyecto en el año 2010, lo hicieron por cumplir, por simplemente decirle al pueblo, ahí está. Y ahí está, ahí no está, porque se hizo tan mal que ha quedado trabado y hasta ahora no podemos resolver los problemas. Lo estamos resolviendo y espero, Gustavo, que lo podamos hacer en esta gestión y darles el colegio Iturregui a las familias lambayecanas también, porque en todos sitios faltan colegios. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que aquí en Pacaipampa tuviéramos este colegio? Cuando llegamos nosotros, cuando yo recorría el país como soldado, como militar, llegaba a pueblos altoandinos, a comunidades, y normalmente el paisaje tradicional de una comunidad es casitas de Texas o de Calaminas. En la Plaza de Armas tienen asfaltado, tienen pista. Y la única obra grande de concreto de dos pisos con lunas polarizadas es el llamado Palacio Municipal. Eso es lo que había. Hoy día estamos cambiando esa realidad. Hoy día lo que debe llamar la atención son los colegios. Entonces, cuando llegamos a un pueblito, casitas de Texas, Calaminas y su buen colegio. Eso es lo que queremos cambiar. Esa es una muestra de que estamos apostando por lo que se debió haber apostado desde un inicio de la República. Porque la educación, estoy convencido, es el único instrumento que nos va a permitir desarrollar el país. Hemos apostado, desde que somos República, hemos apostado a la extracción de recursos naturales. Hemos apostado a que el desarrollo nacional iba a ser en base a la venta de minerales, en base a la venta de petróleo o gas, en base a la venta de harina y pescado, en base a la venta de lo que la naturaleza nos puso en nuestra tierra. Hemos avanzado, pero si hacemos un balance, yo creo que todavía no hemos obtenido lo que los padres fundadores de la independencia soñaron para el país. Cuando se construyó la República no fue para que solamente sea la costa, la zona costera, el Perú, sino tenía que ser todo, los casi 1.3 millones, o perdón, 30 millones de peruanos y peruanas. Necesitamos, entonces, entender que la verdadera apuesta al desarrollo nacional pasa por la educación. Ya hemos trabajado bastante en las actividades extractivas. Hoy día, sí es una realidad. El Perú, en gran medida, depende de las actividades extractivas. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Es como que uno tiene a su padre que tiene un trabajo que no nos gusta. Pero nos guste o no nos guste, él es el que mantiene, el padre y la madre mantienen la familia. Es con su trabajo que nos guste o no nos guste. Hoy día, el Perú está viviendo, en gran medida, por las actividades extractivas. Esto nos trae conflictos y nos trae desencuentros y también nos trae oportunidades. Y tratamos de resolver esto en armonía, en equilibrio, porque nuestras criaturas tienen que tomar desayuno todos los días. Tienen que almorzar y comer y tienen que dormir y tienen que arroparse. Estábamos hablando de un proyecto nacional, pero que viene resolviendo de alguna manera los problemas. Pero si queremos avanzar en el mundo, no podemos solamente mirar actividades extractivas. Tenemos que mirar la diversificación productiva. Pero para diversificarnos necesitamos educarnos y capacitarnos. Es por esto que estamos apostando por los colegios. Porque, ¿de qué nos sirve ser ciudadanos cronológicamente con 18 años con DNI? Si no tenemos secundaria completa. Si no tenemos una carrera superior. Es decir, no sabemos hacer nada. Y el mercado laboral es competitivo. Si no sabemos hacer algo, simplemente no hay chamba. Y nos ponemos de ambulantes a vender cualquier cosa. Porque de todas maneras tenemos que resolver el problema de nuestros hijos. Porque, como decía, la comida, las necesidades básicas no vengan al espacio de luchas ideológicas ni de discusiones ideológicas. Y ahí es muchas veces la confusión de la gente que quiere ideologizar la comida. Y eso no se puede ideologizar. Tenemos que seguir produciendo. Porque nuestros hijos requieren permanentemente un cuidado. Pero tenemos que mirar un proyecto nacional. Y el proyecto nacional es un proyecto que nos permita balancear la canasta productiva del país. Las actividades extractivas, por un lado, pero también la industria, la manufactura. El esfuerzo profesional de cada uno y cada una de nosotros. Es por esto la gran apuesta por la educación. Pero no solamente es educación. Cuando llegamos al gobierno, ya sabíamos las cosas que había, cuáles eran los problemas en el país. El problema de la desigualdad. Más que el problema de la libertad. La libertad ya la tenemos. Hace casi 200 años que somos un país con libertades. Pero no con igualdades. El problema es que todavía no somos iguales. Para que Pacaypampa pueda tener las mismas oportunidades que Piura, tenemos que darle conectividad. Conectividad en su carretera. Por eso ya hemos tomado nota y vamos a hacer esa carretera que permita unir a Pacaypampa con Morropón. Esa es la carretera, ¿no? Esa. Obviamente, cuando recibimos, nos dimos cuenta, y esta es una crítica constructiva a todas las autoridades, es que la gente habla mucho, pero no hace mucho. Una cosa es lo dicho y otra cosa es la obra. Entonces piden carretera, pero no había ni siquiera un perfil de la carretera. Yo también puedo pedir, puedo pedir el cielo, pero si no tengo un perfil, no tengo un proyecto, ¿cómo voy a soltar la plata? Y si la plata es de todos con mayor razón, ¿cómo voy a hacer una obra si no sabemos cuánto cuesta? Si no hay ningún expediente técnico que haya hecho un estudio de mecánica de suelos, calicatas. Es como el puente Vilcas que le estamos construyendo. No había nada. Hoy día le estamos poniendo su puente modular y vamos a poner esos puentes que nos han dicho también. ¿Cuáles son? Santa Rosa y La Matanza, creo que es. La Bocana y La Matanza. Sí, sí, y en todo caso, quiero decirles que cuando llegamos, la gente hablaba mucho, los alcaldes, muchos, todos hablaban. Pero cuando decían, bueno, vamos a sentarnos a ver cuánto cuesta, no, no sé cuánto cuesta. Bueno, tengo un perfil, yo te puedo hacer tu perfil a ti, te pongo ahí, te hago tu silueta y te hago tu perfil. Eso no me dice cuánto pesas, no me dice qué eres, no me dice nada. Y cuando es, repito, plata de todos, tengo que cuidarla. Porque ya cuántas veces les han robado, cuántas veces los han zamaqueado así, ¿no? Cuántas veces, cuántos gobiernos han pasado y se han llevado en carretilla la plata, ¿no? ¿Eso quieren ustedes? Yo creo que estamos cansados de eso. Estamos cansados de la corrupción. Entonces, hagamos bien las cosas. Entonces, esa carretera, estamos concursando los estudios, la próxima semana o en 15 días. Eso va a tener un proceso para determinar cuánto cuesta. Y yo voy a, antes de salir del gobierno, les voy a dejar la carretera en marcha. Pero, obviamente, probablemente, probablemente, lo más probable es que yo no la inaugure. Pero eso no interesa. Eso no interesa. Lo que interesa es que ustedes la inauguren. Porque al final son ustedes los que van a usar esa carretera. Y eso es porque tenemos otra visión del país. Queremos cambiar el país. Y es por esto que estamos trabajando hasta días sábados con sus congresistas, con su presidente regional, con sus alcaldes. Porque la función pública es así. Este es amor por el Perú. Es amor por su pueblo, por su gente. Por los que votaron y por los que no votaron. Es por el país. Porque el país es parte de mí. Yo soy parte del país. Y mi familia es parte del país. Por eso es que, junto con Nadine, venimos trabajando. Y desde acá les mando un fuerte abrazo, Nadine, a todos ustedes. Y la traeremos. Ella vendrá también. Porque ella también es una impulsora de los programas sociales y de la política social. Por eso es que no me cansaré de repetir y de denunciar que aquí se está haciendo una campaña mediática a algunos medios de comunicación para tratar de desprestigiar a mi esposa, a la primera ama de la nación. Están tratando de hacerla ver como los políticos tradicionales. Eso es lo que hacen cuando una persona quiere trabajar. ¿Cuántas veces nos pasa eso cuando queremos hacer algo por el pueblo? Inmediatamente nos chancan. Eso están haciendo hoy día. Intereses oscuros que quieren opacar el trabajo por el pueblo. Son los programas sociales que hoy día marcan una diferencia importante con otros gobiernos. ¿Cuándo tenían ustedes Jalihuarma? Había pensión 65 antes de este gobierno. Había becas. Hoy día aquí ya hay becas. Hay muchachos que están estudiando en Piura Arquitectura. Hay otros chicos de Piura que están estudiando en el extranjero. Y yo quiero que ahora que se viene la campaña electoral, quiero escuchar a los candidatos si van a mantener o van a querer quitar los programas sociales, porque eso no lo vamos a permitir. Los programas sociales que hemos entregado al pueblo ya se quedaron para el pueblo. Beca 18, Beca Presidente de la República, Jalihuarma, Pensión 65, CUNAMAS. Todos estos programas, el Fondo de Inclusión Social Energético, los tambos, todo ya se quedó. Hoy día tenemos en Jalihuarma casi 300.000 raciones diarias que se están entregando en toda la región de Piura. Tenemos en Pensión 65, más de 65.000 adultos mayores que tienen esa pensión. Tenemos más de 1.500 jóvenes que están beneficiándose del sistema de becas. Y vamos a doblar todo esto para este año, porque necesitamos que más gente se beneficie en los programas sociales. Porque hoy día no basta mirar el Perú con modernidad si no sacamos al pueblo hacia adelante. No podemos pensar que el Perú va a ser libre, moderno, si no hacemos también nuestro trabajo en las comunidades, nuestro trabajo en las zonas altoandinas, en los pueblos de frontera, en la Amazonía. Tenemos que trabajar juntos por la inclusión social. Eso es lo que nos marca la diferencia con el resto de gobiernos tradicionales que más se preocuparon en hacer obras en su alrededor, en no salir de Palacio de Gobierno, de la Casa de Gobierno. No sé cuántos presidentes han venido acá. ¿Ya ven? Es así, pues. Es así. Es así. Porque tenemos que nosotros, un presidente tiene que viajar, tiene que recorrer el país. No puede pensar que se puede gobernar desde una oficina con aire acondicionado, con un televisor o llamando a los ministros. Yo necesito hablar con el presidente regional, con Reinaldo. Necesito hablar con sus alcaldes para saber cómo va el proyecto, por ejemplo, Palo Blanco. Ese proyecto de irrigación, vamos a sacarlo juntos. Pero claro, claro, si me presentan el proyecto donde falta la tubería, ¿qué voy a hacer? ¿Quién diablos hizo eso? ¿Cómo se les ocurre hacer? Es como hacer una casa sin ventanas. ¿Quién hizo eso? ¿Cuánta plata costó? ¿Por qué no se investiga eso? Ahora estamos resolviendo. Porque como decíamos, en una provincia de Huánuco, cuando fui a visitarla, había un problema con el saneamiento. La autoridad saliente, felizmente ya no está. No había hecho una buena gestión y había entregado el proyecto de agua y desagüe a dedo, a una empresa a dedo, que después la empresa prácticamente se había tirado el 30% de adelanto y no estaba la obra. Entonces, estábamos ahí viendo qué hacer y una señora, una compatriota me dijo, me dijo, comandante, bueno, eso que se resuelva, pues si el alcalde es un ladrón, resuélvanlo. Pero el pueblo no tiene por qué perjudicarse. Y así es también. Y uno se pone a pensar, ¿no? Muchas veces estos temas, estos temas, entrampan las cosas, ¿no? Y se traba en el lado burocrático. Y claro, los burócratas del Estado, sea del municipio, gobierno regional, gobierno central, se cuidan, no quieren un juicio y prefieren detener la obra o irse a un arbitraje, cosa que ellos no deciden, que decide el árbitro. Qué bonito, le pasan la responsabilidad técnica, económica, política a un árbitro, a un abogado, que no tiene ninguna responsabilidad con el gobierno, que no ha hecho ningún juramento a la nación, pero se lo pasan a ellos. Y ellos deciden si se hace o no se hace la obra, cuánto se va a pagar. Y claro, el burócrata se ampara en un informe legal para simplemente no tomar una decisión. Cuando tú no tomas una decisión, en realidad has tomado una mala decisión. Acá tenemos que actuar. Y por eso es que vamos desentrampando, destrabando los problemas que se dan, no solamente en Piura, sino a nivel nacional. Por esto es que para gobernar hay que amar al país. No se puede gobernar teniendo intereses subalternos. No se puede gobernar simplemente por un ego de querer perpetuarse en el poder. Lo mejor de un gobernante es servir a su pueblo con humildad. Eso es lo mejor. Y que la gente vea en las obras el esfuerzo de una familia, de un gobierno, de un partido, de un proyecto por servir al país. Es por esto que nosotros creemos que es fundamental que para desarrollar Piura, desarrollemos Ayabaca, desarrollemos Huancabamba, Morropón, que son las zonas altas y las zonas pobres. ¿Por qué en todas las regiones cuando viajo siempre las zonas altas son las más pobres? ¿Por qué? Porque al gobierno le da soroche, pues, no quiere subir, no quiere subir. Entonces se queda en Lima, se queda en la costa, y desarrolla la costa, pues. Pero se olvida de las comunidades. Y eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar. Felizmente, yo he sido militar y he recorrido el país, y estoy acostumbrado a caminar, estoy acostumbrado a viajar cualquier día de la semana para ver cómo van las cosas, para darle fe, darle confianza a nuestras autoridades, a nuestro presidente regional, a nuestros alcaldes, a que sigan trabajando. Nosotros los vamos a apoyar. Aquí yo soy un soldado más. Me pongo la camiseta de Piura y me subordino a las disposiciones del gobierno regional y de sus alcaldes para trabajar los proyectos que quieren sacar. Sus puentes, su establecimiento de salud, el establecimiento de salud, que ya está avanzando, me dicen. La carretera que tanto están esperando. Y la... A ver. Pero no pisen, pues, el cordón. Y tantas obras que tenemos que sacar adelante. Tenemos que trabajar la política social. Tenemos que trabajar lo que son las obras de infraestructura. Hace poco, en Ayabaca, justamente aquí, en Ayabaca, hicimos un consejo de ministros descentralizados. Y hemos comprometido. Aparte del presupuesto que tiene el gobierno regional, aparte del presupuesto que tienen sus alcaldes, el gobierno central ha presupuestado 3.700 millones de soles para Piura. Solamente para Piura. 3.700 millones de soles. En diversos compromisos. Salud, educación, carreteras. En todos los sectores. Y ahora, hasta ahora, ya hemos superado esa cantidad. Porque van surgiendo cosas. Porque van surgiendo nuevas necesidades. Y hay temas que tenemos que desarrollar. A veces, una crecida de lluvias, crece el río, inunda tierras. Y hay que resolver ese problema. Y son adicionales que hay que poner. Nosotros entendemos la realidad. Comprendemos la realidad. Por eso es que estamos con ustedes. Por eso es que venimos aquí a decir, no solamente son 3.700 millones. Hoy día ya superamos esa cantidad. Si no, estamos trabajando los proyectos que son importantes para Piura. Piura es, como decía Reinaldo, es probablemente la segunda región más poblada del país. Después de Lima. Casi 2 millones de habitantes. ¿Cómo ha crecido Piura? Y Piura tiene de todo. Tiene costa, sierra y un poco de selva. Tiene recursos naturales. Tiene pesca, tiene minería, tiene comercio, tiene manufactura. Tiene todo. Entonces, lo que tenemos que trabajar ahora es cómo apoyamos a los diversos sectores. Entonces, mira Reinaldo, el CMD que hicimos. Mira los compromisos que hemos hecho y reunámonos. Si quieres, con todos tus alcaldes para ver cómo avanzamos en los compromisos por Ayabaca, por Huancabamba, por Morropón, por todas las provincias piuranas. Porque necesitamos sacar adelante Piura. Piura es el motor del desarrollo en la Macronorte. Y vamos a trabajar de la mano con Piura. Eso sí. Y solo pido que se haga con transparencia. Porque si veo una obra amarrada, una obra que en donde no es fiscalizable los gastos, los paro inmediatamente. Otra cosa. Eficiencia y calidad. No me pidan plata para monumentos, para plazas, etc. Para eso no les voy a soltar ni un sol. Pero agua y desagüe. Lo que es proyectos de agricultura. Lo que son carreteras, puentes. Eso sí. Vamos a trabajar juntos. Vamos a ir juntos. Como he dicho, con la camiseta del Perú y con la camiseta de Piura. Eso es lo que me interesa. Desde aquí, a cada uno de ustedes, a cada una de las señoras que están aquí presentes, a cada uno de los padres de familia que están aquí presentes, trabajemos juntos. No hay tiempo de pelearnos. El gobierno regional y sus autoridades locales tienen cuatro años, ahora ya les quedan menos de cuatro años. y tienen que hacer obras. Tienen que resolver problemas. Para eso escogimos a nuestras autoridades. Y nosotros, también como gobierno central, también tenemos que consolidar las obras que hemos venido trabajando. Estamos trabajando la doble calzada para Piura-Paita. Estamos trabajando la modernización de la refinería de Talara. Viejo sueño piurano. ¿Cuántos años les han dicho que lo iban a hacer? ¿Cuántos gobiernos han pasado diciéndoles que lo vamos a hacer? Así es. Los proyectos de carreteras, los proyectos de la modernización del aeropuerto, me parece que es de Talara. Un tramo de la costanera, porque también tenemos que hacerles para el turismo. Y los proyectos de irrigación que vamos a trabajar con Reinaldo, dentro de lo que es el marco del Consejo de Ministros Descentralizados, para que hoy día estas 168 mil hectáreas aproximadamente, que tiene Piura, dedicadas a la agricultura, pueda levantarse y pueda aumentar de unas 50 mil más y podamos superar la barrera de las 200 mil hectáreas para Piura, para que sea una zona agroexportadora y una zona de consolidación de la seguridad alimentaria. Eso es lo que queremos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ayabaca! ¡Que viva Huacaipampa! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!